Si bien estaba dispuesto a aceptar el hecho de que Jesús no era un Dios menor, tenía un asunto distinto y más delicado para planear. ¿Cómo puede ser Jesús un Dios compasivo y no obstante apoyar la idea del sufrimiento eterno para aquellos que lo rechazan? La Biblia dice que el Padre es amoroso. El Nuevo Testamento afirma lo mismo acerca de Jesús. Sin embargo, ¿cómo puede ser realmente amorosos y al mismo tiempo manda gente al infierno? Al fin y al cabo, Jesús enseña más acerca del infierno que cualquier otra persona en toda la Biblia. ¿Acaso no contradice su supuesto carácter bueno y compasivo? Al formularle la pregunta a Carson, cité las palabras mordaces del agnóstico Charles Templeton. ¿Cómo puede el amoroso Padre Celestial crear un infierno eterno y en el transcurso de los siglos consignar a él a millones de personas porque no aceptan o no pueden aceptar ciertas creencias religiosas? Esa pregunta, aunque intencionada para impacto máximo, no causó la ira de Carson. Comenzó con una aclaración. En primer lugar, no estoy seguro de que Dios arroje a la gente al infierno porque no acepta ciertas creencias. Pensó por un momento y se echó atrás para proponer una respuesta más completa mediante la discusión de un aspecto que muchas personas hoy día consideran un curioso anacronismo. El pecado. Imagínese a Dios en el principio de la creación con un hombre y una mujer hechos a su imagen, propuso Carson. Se levantan por la mañana y piensan en Dios. Lo aman de verdad. Se deleitan en hacer lo que Él quiere. Esa es su completa satisfacción. Se relacionan correctamente con Él y se relacionan correctamente entre sí. Luego, con la entrada del pecado y la rebelión al mundo, estos portadores de imagen comienzan a pensar que son el centro del universo. No en forma literal, pero eso es lo que piensan. Y esa es la forma en la que pensamos. Todo lo que denominamos patologías sociales, la guerra, las violaciones, la amargura, las envidias alimentadas, los celos secretos, el orgullo, los complejos de inferioridad, en primera instancia están conectados con el hecho de que no nos relacionamos correctamente con Dios. La consecuencia es que la gente se lastima. Desde la perspectiva de Dios, eso es totalmente repulsivo. Entonces, ¿qué debería hacer Dios? Si Él dice, bueno, no me importa un comino, está diciendo que el mal no le importa. Es como decir, ah, sí, el holocausto, no me importa. ¿Acaso no nos conmocionaríamos si pensáramos que Dios no tuvo juicios morales sobre tales problemas? Sin embargo, por principio, si Él es la clase de Dios que tiene juicios morales para tales cuestiones, también debe tener juicios morales para esta cuestión inmensa de los portadores de la imagen divina que alzan sus puños insignificantes delante de su cara y cantan con Frank Sinatra, lo hice a mi manera. Esa es la verdadera naturaleza del pecado. Habiendo dicho esto, el infierno no es un lugar en el que se confina a la gente porque eran tipos muy buenos pero que simplemente no tenían las creencias correctas. Están confinados allí primero y principalmente porque desafían a su creador y quieren estar en el centro del universo. El infierno no está lleno de personas que ya se arrepintieron pero que Dios no es lo suficientemente bueno como para dejarlos salir. Está lleno de personas que por toda la eternidad todavía quieren estar en el centro del universo y que persisten en su rebelión en desafío a Dios. ¿Qué puede hacer Dios? Si Él dice que no le importa, Dios deja de ser un Dios de admiración. Es amoral o positivamente tétrico. Actuar de otra manera frente a tanta transgresión flagrante sería reducir al mismo Dios. Sí, pero lo que parece molestar más a la gente es la idea de que Dios atormentará a la gente por la eternidad. Parece vicioso, ¿no? Interpuse. En primer lugar, la Biblia dice que hay diferentes grados de castigo. Por eso no estoy tan seguro de que sea el mismo nivel de intensidad para todas las personas, Carson respondió. En segundo lugar, si Dios quitara su mano de este mundo caído de modo que no hubiera freno a la maldad humana, nosotros crearíamos un infierno. Por lo tanto, si uno permite que un montón de pecadores vivan en un lugar confinado, donde no le hacen daño a los demás, sino a sí mismos, ¿qué otra cosa resulta sino el infierno? En cierto sentido, se lo hacen a sí mismos, y eso es lo que quieren, porque ni aún así se arrepienten. Pensé que Carson había terminado su respuesta porque titubeó por un momento. Sin embargo, tenía otro punto crucial. Una de las cosas en las que la Biblia hace hincapié es que al final, no sólo se hará justicia, sino que se verá hacer justicia para que toda boca calle. Retomé esas últimas palabras. Es decir, señalé, en el momento del juicio no habrá nadie en el mundo que salga de esa experiencia diciendo que Dios lo trató injustamente. Todos van a reconocer la justicia fundamental de la forma en la que Dios los juzgue a ellos y al mundo. Así es, dijo Carson con firmeza. No siempre se hace justicia en este mundo. Lo vemos día tras día. Sin embargo, en el día final, se hará a la vista de todos, y nadie podrá quejarse y decir, esto no es justo. Había otra cuestión que quería tratar con Carson. Miré el reloj. ¿Tiene unos minutos más? Le pregunté cuando me respondió que sí, comencé a presentar otro tema controvertido. Para ser Dios, Jesús debe ser perfecto éticamente. Sin embargo, algunos críticos del cristianismo señalan que no cumple el requisito porque, según ellos, aprobaba tácitamente la práctica amoral de la esclavitud. Morton Smith escribió, había innumerables esclavos del emperador y del estado romano. El templo de Jerusalén tenía esclavos. El sumo sacerdote era dueño de esclavos. Uno de ellos perdió una oreja en el arresto de Jesús. Todos los ricos y la mayoría de los de la clase media poseían esclavos. Hasta donde nos informan, Jesús nunca atacó esta práctica. Parece que hubo revueltas de esclavos en Palestina y en Jordania durante la juventud de Jesús, un líder obrador de milagros de una revuelta tal hubiera atraído muchos más seguidores. Si Jesús hubiera denunciado la esclavitud o hubiera prometido libertad, es casi seguro de que hubiéramos oído lo que hizo. No oímos nada. Por lo tanto, la suposición más probable es que no dijo nada. ¿Cómo puede el hecho de que Jesús no abrogara por la abolición de la esclavitud ajustarse con el amor de Dios para toda persona? ¿Por qué Jesús no se puso en pie y gritó, la esclavitud está mal? Pregunté. ¿Resultó tener una deficiencia moral por no obrar para desmantelar una institución que degradaba a las personas hechas a la imagen de Dios? Carson se incorporó en la silla. En realidad, pienso que la gente que presenta esa objeción no capta la idea, respondió. Si me lo permite, prepararé la escena hablando de la esclavitud antigua y moderna, porque en nuestra cultura la cuestión está comprensiblemente cargada de matices que no tenía en el mundo antiguo. Le hice seña para que continuara. Por favor, prosiga, le dije. En su libro Race and Culture, Raza y Cultura, el erudito afroamericano Thomas Sowell señala que todas las culturas mayores del mundo hasta el periodo moderno, sin excepción, practicaron la esclavitud, explicó Carson. Si bien podía estar ligada a conquistas militares, generalmente la esclavitud servía a una función económica. No había leyes de bancarrota, por lo tanto, quienes se metían en aprietos muy grandes se vendían a veces junto con su familia como esclavos. Como era la forma de pagar una deuda, la esclavitud proveía trabajo. No era necesariamente negativa en su totalidad. Por lo menos era una opción de supervivencia. Y por favor comprenda, no estoy tratando de romantizar la esclavitud de ninguna manera. Sin embargo, en tiempos del imperio romano había trabajadores serviles que eran esclavos y había otros que eran el equivalente de un doctor distinguido que eran familias ejemplares, y no se asociaba a una raza en particular con la esclavitud. En la esclavitud estadounidense, aunque todos los negros y solamente los negros eran esclavos, ese fue uno de los peores horrores de la esclavitud y generó un sentido de inferioridad injusto contra el que muchos de nosotros continuamos luchando hasta hoy. Ahora, vayamos a la Biblia. En la sociedad judía, según la ley, todos debían ser liberados cada año del jubileo, es decir, se prohibía la esclavitud cada siete años. Si las personas funcionaban o no de esa manera, de todos modos eso era lo que Dios había dicho y ese es el marco en el que creció Jesús. Sin embargo, tiene que mantener la vista en la misión de Jesús. En esencia, no vino a derribar el sistema económico romano, lo cual incluía la esclavitud. Vino a liberar a los hombres y mujeres de sus pecados. Y este es mi punto. Lo que hace su mensaje es transformar a la gente de modo que comienzan a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas y a amar a su prójimo como a ellos mismos. Naturalmente, eso tiene impacto en la idea de la esclavitud. Considere lo que el apóstol Pablo dice en su carta a Filemón con respecto a un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Pablo no dice que hay que derribar la esclavitud porque todo lo que lograría con eso sería que lo ejecutaran. En cambio, le dice a Filemón, por más le vale que trate a Onésimo como un hermano en Cristo, como trataría al propio Pablo. Y luego, para dejar el asunto bien en claro, Pablo enfatiza, recuerda, que me debes lo que eres por causa del Evangelio. El derrocamiento de la esclavitud entonces es mediante la transformación de hombres y mujeres mediante el Evangelio en vez de simplemente cambiar un sistema económico. Todos vimos lo que puede suceder cuando simplemente se derriba un sistema económico y se impone un nuevo orden. El sueño comunista era tener un hombre revolucionario seguido por el nuevo hombre. El problema es que nunca encontraron al nuevo hombre. Se deshicieron de los opresores de los campesinos, pero eso no significó que los campesinos fueron libres. De repente, simplemente quedaron bajo un nuevo régimen de oscuridad. En el énfasis final, si uno quiere un cambio duradero, hay que transformar los corazones de los seres humanos. Y esa fue la misión de Jesús. También vale la pena formular la pregunta que plantea Sowell, ¿cómo se detuvo la esclavitud? Él señala que el ímpetu impulsor a favor de la abolición de la esclavitud fue el despertar evangélico en Inglaterra. Los cristianos empujaron la abolición a través del parlamento a principios del siglo XIX y finalmente utilizaron las cañoneras británicas para frenar el comercio de esclavos a través del Atlántico. Si bien había alrededor de 11 millones de africanos que se embarcaban hacia América y muchos no lo lograban, había alrededor de 13 millones de africanos que se embarcaban para venderlos como esclavos en el mundo árabe. Nuevamente fueron los británicos quienes, impulsados por personas cuyo corazón había sido transformado por Cristo, enviaron sus cañoneras al Golfo Pérsico para oponerse a ello. La respuesta de Carson tenía sentido no sólo históricamente sino en mi propia experiencia. Por ejemplo, años atrás conocí a un empresario que era un racista rabioso con una actitud de superioridad hacia cualquier persona de otro color. Apenas se esforzaba por disimular su desprecio por los afroamericanos y permitía que su bilis de intolerancia se vertiera en chistes groseros y comentarios cáusticos. Ninguna cantidad de argumentos podía disuadirlo de sus opiniones repugnantes. Luego se convirtió en seguidor de Jesús y me sorprendí al ver que sus actitudes, su perspectiva y sus valores cambiaron con el tiempo a medida que su corazón era renovado por Dios. Llegó a darse cuenta de que ya no podía albergar mala voluntad contra ninguna persona dado que la Biblia enseña que todos somos hechos a la imagen de Dios. Hoy puedo decir con sinceridad que Él es genuinamente preocupado y acogedor con los demás, incluso con aquellos que son diferentes a Él. Las leyes no lo cambiaron. La razón no lo cambió. Los recursos emocionales no lo cambiaron. Él les dirá que Dios lo cambió desde adentro hacia afuera, decisiva, completa y permanentemente. Ese es uno de los muchos ejemplos del poder del Evangelio que he presenciado y que Carson menciona. El poder para transformar gente vengativa y llena de odio en humanitarios, avariciosos de duro corazón en gente dadivosa con un corazón tierno, traficantes de poder en siervos abnegados y gente que explota a los demás a través de la esclavitud u otra forma de opresión en gente que acepta a todos. Esto encuadra con lo que el apóstol Pablo expresó en Gáratas capítulo 3 y verso 28. No hay judío ni griego ni esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. La charla con Carson, que a veces era en tonos enérgicos, duró dos horas y ocupó más cintas de las que podían caber en este capítulo. Me encontré con que sus respuestas eran bien razonadas y de solidez teológica. Al final, sin embargo, ¿cómo funciona la encarnación? Cómo el espíritu se hace carne sigue siendo un concepto sobrecogedor. Aún así, según la Biblia, el hecho de que sí ocurrió no admite duda. Cada atributo de Dios afirma el Nuevo Testamento, se encuentra en Jesucristo. Omnisciencia. En Juan 16.30 el apóstol Juan declara acerca de Jesús, ya podemos ver que sabes todas las cosas. Omnipresencia. Jesús dijo en Mateo 28.20, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y en Mateo 18.20, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Omnipotente. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, afirmó Jesús en Mateo 28.18. Eternidad. Juan 1.1 declara acerca de Jesús, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Inmutabilidad. Hebreos capítulo 13 y verso 8 afirma, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Asimismo, el Antiguo Testamento pinta un retrato de Dios utilizando títulos y descripciones como Alfa y Omega, Señor, Salvador, Rey, Juez, Luz, Roca, Redentor, Pastor, Creador, Dador de Vida, Perdonador de Pecados, Vocero con Autoridad Divina. Es fascinante notar que en el Nuevo Testamento cada uno de ellos se aplica a Jesús. Jesús lo dijo todo en Juan 14.7. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Traducción libre. Cuando miran el boceto del Dios del Antiguo Testamento, verán un retrato de mí. Capítulo 10. La prueba dactilar. Responde Jesús y sólo Jesús a la identidad del Mesías. Era una tarde tranquila de un sábado en la casa de los Hiller en Chicago. Clarence Hiller había pasado la tarde pintando los detalles de la parte de afuera de su casa de dos pisos en West 104th Street. A la noche, él y su familia se fueron temprano a dormir. Sin embargo, lo que sucedió después cambiaría las leyes penales de los Estados Unidos para siempre. Los Hiller se despertaron a la madrugada del 19 de septiembre de 1910 y tuvieron sospechas al percatarse que una luz de gas cerca del cuarto de su hija se había apagado. Clarence fue a investigar. Su esposa escuchó una sucesión rápida de sonidos, una lucha, dos hombres que ruedan por las escaleras, dos disparos y el portazo de la puerta del frente. Salió y encontró a Clarence muerto al pie de las escaleras. La policía arrestó a Thomas Jennings, un ladrón convicto, a menos de una milla del lugar. Tenía sangre en la ropa y se había lastimado el brazo izquierdo. Ambos, dijo a consecuencia de haberse caído de un tranvía. En su bolsillo encontraron el mismo tipo de arma que se había utilizado para dispararle a Clarence Hiller, pero no podían determinar si era el arma del delito. Sabiendo que necesitaban mucho más para condenar a Jennings, los detectives peinaron el interior del domicilio de Hiller en busca de pistas adicionales. Un hecho resultó evidente. El asesino había entrado por la ventana trasera de la cocina. Los detectives salieron y allí, junto a la ventana, impresa por siempre en la pintura blanca que la propia víctima había aplicado cuidadosamente al marco unas horas antes de su muerte, encontraron cuatro huellas digitales de una mano izquierda. La evidencia dactilar era un concepto nuevo en ese tiempo. Habiéndose presentado poco tiempo antes en una exhibición policial internacional en St. Louis, hasta ese entonces, las huellas digitales no se habían usado para condenar a alguien por homicidio en los Estados Unidos. A pesar de las fuertes objeciones por parte de los abogados de la defensa de que ese tipo de evidencia no era científica y admisible, cuatro oficiales testificaron que las huellas digitales en la pintura coincidían perfectamente con las de Thomas Jennings y solo con las suyas. El jurado halló culpable a Jennings, la Corte Suprema de Illinois confirmó su condena en un fallo histórico y poco después fue ahorcado. La premisa detrás de la prueba dactilar es sencilla. Cada individuo posee líneas únicas en sus dedos. Cuando la impresión que se encuentra en un objeto coincide con el patrón de las líneas de los dedos de una persona, los investigadores pueden concluir con certeza científica que ese preciso individuo tocó el objeto. En muchos casos criminales, la identificación dactilar es la evidencia central. Recuerdo cuando cubrí un juicio en el que una sola huella dactilar que se encontró en el envoltorio de celofán de un paquete de cigarrillos fue el factor determinante para condenar a un ladrón de 20 años de edad por el asesinato de una estudiante universitaria. Así de concluyente puede ser la prueba dactilar. Bien, pero ¿esto qué tiene que ver con Jesucristo? Muy simple. Hay otro tipo de evidencia que es análoga a las huellas dactilares y establece con un grado de certeza sorprendente que Jesús es en verdad el Mesías de Israel y del mundo. En las escrituras hebreas que los cristianos llaman Antiguo Testamento, hay varias profecías principales acerca de la llegada del Mesías, quien sería enviado por Dios para redimir a su pueblo. En efecto, estas predicciones formaron una huella dactilar figurativa que sólo podía coincidir con el ungido. De esta manera, los israelitas podrían desechar a cualquier impostor y validar las credenciales del auténtico Mesías. La palabra griega para Mesías es Cristo. Sin embargo, ¿es Jesús en verdad el Cristo cumplió milagrosamente esas predicciones que se escribieron cientos de años antes de su nacimiento? ¿Cómo sabemos que Él es el único individuo de toda la historia que responde a la huella dactilar profética? Hay muchos eruditos con varios títulos que acompañan su nombre con los que podía haber consultado por este tema. Sin embargo, quería entrevistar a uno para quien este tema era más que un ejercicio académico abstracto, y eso me llevó a un lugar improbable en el sur de California. Por lo general, una iglesia sería el lugar natural para interrogar a alguien sobre un asunto bíblico. Sin embargo, había algo distinto en el hecho de sentarme junto con el pastor Luis Lápides en el santuario de su congregación un domingo a la mañana después del servicio. Esta escena de bancas y vitrales no era el lugar donde uno esperaría encontrar a un agradable muchacho judío de Newark, New Jersey. Sin embargo, ese es el trasfondo de Lápides. Para una persona con su herencia, la pregunta de que si Jesús es el tan esperado Mesías trasciende la teoría. Es intensamente personal y había buscado a Lápides para poder escuchar la historia de su propia investigación en este asunto crítico. Lápides obtuvo su título en teología en la Universidad Bautista de Dallas, al igual que una maestría en divididades y un doctorado en teología del Antiguo Testamento y estudios semíticos en Talbot Theological Seminary. Trabajó durante 10 años en Chosen People Ministries, Ministerio al Pueblo Elegido, hablando de Jesús con estudiantes universitarios judíos. Enseñó en el Departamento de Estudios Bíblicos en Biola University y trabajó durante 7 años como instructor de los talleres Walk Through the Bible, Caminata por la Biblia. Asimismo, es expresidente de una red nacional que agrupa a 15 congregaciones mesiánicas. Lápides es delegado y usa espejuelos. Habla suavemente, pero tiene una sonrisa siempre lista y una risa a flor de labios. Animado y cortés, me guió hasta sentarnos en una silla cerca del frente del edificio de Beth Ariel Fellowship en Sherman Oaks, California. Yo no quería comenzar la charla debatiendo matices bíblicos. En cambio, comencé invitando a Lápides a que me contara la historia de su travesía espiritual. Cruzó las manos sobre las piernas, miró las oscuras paredes de madera por un momento mientras decidía por dónde comenzar, y luego comenzó a relatar una historia extraordinaria que nos llevó de Newark a Greenwich Village, a Vietnam, a Los Ángeles, del escepticismo a la fe, del judaísmo al cristianismo, de un Jesús sin importancia a un Jesús mesiánico, al Mesías. Como sabe, vengo de una familia judía, comenzó. Asistí a una sinagoga judía conservadora durante siete años en preparación para el bar mitzvah. Aunque considerábamos que esos estudios eran muy importantes, la fe de nuestra familia no afectaba mucho nuestra vida diaria. No dejábamos de trabajar en el sabbat, no teníamos un hogar kosher, según sonrió. Sin embargo, en los días festivos más importantes, asistíamos a la sinagoga más ortodoxa porque, de alguna manera, mi padre sentía que allí era donde debía estar, si uno quería tener una relación seria con Dios. Cuando interpuse la pregunta de qué le habían enseñado sus padres acerca del Mesías, la respuesta de Lápides fue precisa. Nunca surgió el tema, dijo en tono desapasionado. No podía creerlo. En realidad, pensé que había entendido mal. Quiere decir que ni siquiera se trataba el tema, le pregunté. Nunca, reiteró. Ni siquiera recuerdo que hubiera sido un tema en la escuela hebrea. Esto me resultaba asombroso. Y de Jesús, pregunté, ¿se hablaba de él alguna vez? ¿Se mencionaba su nombre? Bueno, sólo en forma despectiva, observó con agudeza. Básicamente, no se hablaba de él. Mi impresión de Jesús viene de las iglesias católicas. Allí estaba la cruz, la corona de espinas, el costado traspasado, la sangre que emana de su cabeza. Para mí no tenía sentido. ¿Por qué adoraría uno a un hombre en una cruz con clavos en las manos y en sus pies? Nunca pensé que Jesús tuviera conexión alguna con el pueblo judío. Simplemente pensaba que él era un dios de los gentiles. Sospechaba que las actitudes de Lápides hacia los cristianos habían traspasado la mera confusión acerca de sus creencias. ¿Creía usted que los cristianos estaban en la raíz del antisemitismo? Le pregunté. Los gentiles eran mirados como sinónimos a los cristianos y se nos enseñaba que teníamos que ser cautelosos porque podía haber antisemitismo entre los gentiles, respondió con tono algo diplomático. Proseguí con el tema un poco más. ¿Diría que usted desarrolló algunas actitudes negativas hacia los cristianos? Esta vez no escatimó palabras. En verdad, sí, contestó. En realidad, cuando me presentaron el Nuevo Testamento, sinceramente pensé que en esencia sería un manual de antisemitismo. ¿Cómo odiar a los judíos? ¿Cómo matar judíos? ¿Cómo masacrarlos? Pensé que el American Nazi Party, el partido nazi estadounidense, debería sentirse a gusto o usándolo como libro guía. Moví la cabeza a ambos lados entristecido ante la idea de cuántos otros niños judíos crecieron pensando que los cristianos eran sus enemigos. Lápides dice que varios incidentes durante su desarrollo atenuaron su lealtad al judaísmo. Con curiosidad por los detalles, le pedí que explicara y de inmediato se centró en lo que claramente era el episodio decisivo de su vida. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 17 años, relató, y fue una sorpresa detectar todavía después de tantos años algo de dolor en su voz. Eso verdaderamente clavó una estaca en el corazón religioso que pude llegar a tener. Me preguntaba cómo entra Dios en el juego. ¿Por qué no fueron a pedir consejo a un rabino? ¿De qué sirve la religión si no puede ayudar a la gente en forma práctica? Ni siquiera había podido lograr que mis padres permanecieran juntos. Cuando se separaron, mi vida también se separó en dos. Además, en el judaísmo no sentía que tenía una relación personal con Dios. Tenía muchas ceremonias y tradiciones preciosas, pero Dios era el Dios lejano y apartado del monte Sinaí que dijo, estas son las reglas, si viven cumpliendo con ellas estarán bien, nos vemos. Y allí me encontraba, un adolescente con un torbellino de hormonas preguntándome, ¿se identifica Dios con mis luchas? ¿Se interesa por mí como individuo? Pues bien, al menos no de una manera que yo pudiera ver. El divorcio causó una etapa de rebeldía. Sumido en la música y bajo la influencia de los escritos de Jack Kurok y Timothy Leary, pasaba demasiado tiempo en los cafés de Greenwich Village como para ir a la universidad, por lo que se hizo vulnerable al reclutamiento. En 1967 se encontró al otro lado del mundo en un barco de carga cuyo contenido volátil, municiones, bombas, cohetes y otros proyectiles altamente explosivos los convertían en un blanco tentador para el Viet Cong. Recuerdo cuando me dijeron en la orientación en Vietnam, 20% de ustedes probablemente se muera y el otro 80% probablemente contraiga una enfermedad venérea o se vuelva alcohólico o caigan las drogas. Pensé, ni siquiera tengo el 1% de probabilidades de salir normal. Era un periodo muy oscuro. Presencé el sufrimiento. Vi bolsas de cadáveres. Vi la devastación de la guerra. Y me encontré con antisemitismo entre algunos de los soldados. Unos pocos del sur, incluso una noche, quemaron una cruz. Probablemente quería distanciarme de mi identidad judía y quizás fue por eso que comencé a explorar las religiones orientales. Lápides leyó libros sobre filosofías orientales y visitó templos budistas mientras estuvo en Japón. Me molestaba mucho todo el mal que había presenciado y estaba tratando de encontrar una forma de lidiar con eso a través de la fe, comentó. Solía decir, si hay un dios, no me importa si lo encuentro en el monte Sinaí o en el monte Fuji, lo tomaré de una forma u otra. Sobrevivió a Vietnam. Regresó a su casa con un gusto adquirido por la marihuana y con planes de hacerse sacerdote budista. Trató de vivir una vida a seta de la autonegación en su esfuerzo por librarse de su mal karma por malas acciones de su pasado, pero pronto se dio cuenta de que nunca podría enmendar todas sus transgresiones. Lápides se mantuvo en silencio por algunos momentos. Me deprimí, explicó. Recuerdo que una vez que subí al metro pensé quizá lanzarme a las vías sea la respuesta. Podría librarme de este cuerpo y unirme con Dios. Estaba muy confundido y para empeorar las cosas comencé a experimentar con el LSD. En busca de un nuevo comienzo, decidió mudarse a California, donde siguió su búsqueda espiritual. Fui a reuniones budistas, pero lo allí vacío, recordó. El budismo chino era ateo. El budismo japones adoraba estatuas de Buda. El budismo zen era demasiado abstracto. Fui a reuniones de la iglesia del Cristo científico, pero allí eran muy manipuladores y controladores. El hinduismo creía en todas esas orgías locas de los dioses y en dioses que eran elefantes azules. Nada de eso tenía sentido. Nada me satisfacía. Incluso acompañó a unos amigos a unas reuniones con influencias satánicas. Solía observar y pensar, algo está pasando aquí, pero no es bueno, comentó. En medio de mi mundo descontrolado por la droga les dije a mis amigos que creía que existía un poder maligno que estaba más allá de mí, que podía obrar en mí, que existía como entidad. Había visto suficiente mal en mi vida como para creerlo. Me miró con una sonrisa irónica. Creo que acepté la existencia de Satanás, señaló, antes de aceptar la existencia de Dios. En 1969, la curiosidad de Lápides lo llevó a visitar a Sunset Strip, para observar boquiabierto un evangelista que se había encadenado a una cruz de ocho pies para protestar contra la forma en que los dueños de cantinas se las habían arreglado para desalojarlo de su ministerio en un local comercial al frente. Allí en la acera Lápides se encontró con algunos cristianos que lo sumieron en un debate espiritual improvisado. Algo bravucón comenzó a atacarlos con filosofía oriental. No hay un Dios allí, dijo señalando al cielo. Nosotros somos Dios. Yo soy Dios. Ustedes son Dios. Solo tienen que darse cuenta de ello. Muy bien. Si eres Dios, ¿por qué no creas una roca? le respondió una persona. Haz aparecer algo. ¿Eso es lo que Dios hace? En su mente confundida por las drogas, Lápides imaginó que estaba sosteniendo una roca. Ah, sí, bueno, aquí tengo una roca, anunció mientras extendía su mano vacía. Y el cristiano se mofó de él. Esa es la diferencia entre tú y el Dios verdadero, respondió. Cuando Dios crea algo, todos lo pueden ver. Es objetivo, no subjetivo. Lápides lo captó. Después de meditarlo por un momento, se dijo, si encuentro a Dios, tiene que ser objetivo. Basta de esta filosofía oriental que dice que todo está en mi mente y que puedo crear mi propia realidad. Dios tiene que ser una realidad objetiva si es que va a tener significado alguno fuera de mi propia imaginación. Cuando uno de los cristianos mencionó el nombre de Jesús, Lápides trató de repelerlo con su respuesta preparada. Soy judío, respondió. No puedo creer en Jesús. Un pastor habló. ¿Conoce las profecías acerca del Mesías? Le preguntó. La pregunta lo tomó por sorpresa. Profecías, replicó Lápides. Nunca supe de ellas. El ministro asombró a Lápides al mencionar algunas de las predicciones del Antiguo Testamento. Un momento, pensó Lápides. Él está citando mis escrituras judías. ¿Cómo puede ser que Jesús esté allí? Cuando el pastor le ofreció una Biblia, Lápides se mostró escéptico. ¿El Nuevo Testamento está allí? Preguntó. El pastor asintió. Está bien. Voy a leer el Antiguo Testamento, pero no voy a abrir el otro, Lápides anunció. La respuesta del ministro lo desconcertó. Muy bien, dijo el pastor. Solo lean el Antiguo Testamento y pídale al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, que le muestre si Jesús es el Mesías, porque él es su Mesías. Vino al pueblo judío primero y luego fue el salvador del mundo. Para Lápides, todo eso era información nueva, información intrigante, información sorprendente. Así que regresó a su apartamento, abrió el Antiguo Testamento en su primer libro, Génesis, y comenzó a rastrear a Jesús en las palabras que se habían escrito cientos de años antes de que naciera el carpintero de Nazaret. Al poco tiempo, comentó Lápides, ya estaba leyendo el Antiguo Testamento cada día y viendo una profecía tras otra. Por ejemplo, Deuteronomio hablaba de un profeta mayor que Moisés que vendría y al que deberíamos escuchar. ¿Quién puede ser mayor que Moisés? Sonaba como el Mesías, alguien tan grande y tan respetado como Moisés, pero un maestro mayor y una autoridad mayor. Me agarré fuertemente de eso y continué en la búsqueda. A medida que Lápides avanzaba en las Escrituras frenó en seco ante Isaías 53. Con claridad y especificidad, en una predicción obsesionante envuelta en poesía exquisita, se encontraba un retrato de un Mesías que sufría y moriría por los pecados de Israel y del mundo, todo escrito más de 700 años antes de que Jesús caminara por este suelo de tierra. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo y precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía por su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Lápides reconoció el retrato instantáneamente. Era Jesús de Nazaret. Ahora comenzaba a entender las pinturas que había visto en las iglesias católicas por las que había pasado cuando niño. El Jesús sufriente, el Jesús crucificado, el Jesús que ahora se daba cuenta que había sido traspasado por nuestras rebeliones porque cargó con el pecado de muchos. Al igual que los judíos en el Antiguo Testamento buscaban la redención de sus pecados mediante un sistema de sacrificio de animales, aquí estaba Jesús, el Cordero de Dios para el sacrificio final, que pagó por el pecado de una vez y para siempre. Aquí estaba la personificación del plan redentor de Dios. Ese descubrimiento fue tan pasmoso que Lápides sólo pudo llegar a una conclusión. Era un engaño. Creía que los cristianos habían reescrito el Antiguo Testamento y habían torcido las palabras de Isaías para hacer que sonara como que el profeta había hecho referencia a Jesús. Lápides decidió revelar el engaño. Le pedí a mi madrastra que me enviara a una Biblia judía para poder comprobarlo yo mismo, recordó. Lo hizo y ¿sabe qué pasó? Descubrí que decía lo mismo. Entonces, tenía que confrontarlo. Una y otra vez, Lápides se topaba con profecías en el Antiguo Testamento. Más de 40 predicciones principales en total. Isaías revelaba la forma del nacimiento del Mesías, de una virgen. Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento. Belén, Génesis y Genemías especificaban su ascendencia, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, de la tribu de Judá, de la casa de David. Los salmos predecían que lo traicionarían y lo acusarían falsos testigos y la forma de su muerte. Traspasarían sus manos y sus pies, aunque todavía no se había inventado la crucifixión. Y su resurrección, su cuerpo no sufriría corrupción, sino que ascendería a las alturas. Y una tras otra, tras otra. Cada una cincelaba el escepticismo de Lápides, hasta que finalmente estuvo dispuesto a dar un paso drástico. Decidí abrir el Nuevo Testamento y solo leer la primera página, explicó. Con temor, lentamente me volví a Mateo mientras alzaba la vista al cielo esperando que cayera un rayo. Las primeras palabras de Mateo saltaron de los renglones. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Los ojos de Lápides se agrandaron mientras recordaba el momento en que leyó por primera vez esa oración. Pensé, ah, hijo de Abraham, hijo de David. Todo estaba empezando a encajar. Pasé a la narración del nacimiento y pensé, mira esto, Mateo está citando Isaías 7.14. La joven concebirá y dará a luz un hijo. Y luego vi que citaba al profeta Jeremías. Me quedé sentado meditando. Sabe, esto se trata de gente judía. ¿Dónde entran los gentiles? ¿Qué está sucediendo? No podía dejarlo. Leí el resto de los evangelios y me di cuenta de que no era un manual para el partido nazi estadounidense. Era una interacción entre Jesús y la comunidad judía. Llegué al libro de los hechos y era increíble. Allí estaban tratando de encontrar la forma de que los judíos le llevaran la historia de Jesús a los gentiles. ¡Qué cambio de papeles! Las profecías cumplidas eran tan convincentes que Lápides comenzó a contarle a otros que él creía que Jesús era el Mesías. En ese momento para él se trataba simplemente de una posibilidad intelectual. Sin embargo, sus implicaciones eran profundamente perturbadoras. Me di cuenta de que si llegaba a aceptar a Jesús en mi vida tendría que haber cambios importantes en la forma en que vivía, explicó. Tendría que tratar con las drogas, con el sexo, etc. No entendía que Dios podía ayudarme a realizar esos cambios. Pensaba que tenía que limpiar mi vida por mi cuenta. Lápides y unos amigos se dirigieron al desierto mojado para una excursión. En lo espiritual se sentía en conflicto. Lo habían perturbado pesadillas en las que unos perros lo despedazaban al tirar de él en direcciones opuestas. Sentado entre los matorrales del desierto recordó las palabras que alguien le había dicho en Sunset Strip. ¿Estás de parte de Dios o de parte de Satanás? Creía en la personificación del mal y no quería estar de su parte. Entonces Lápides oró, Dios, tengo que llegar al final de esta lucha. Tengo que saber fuera de toda sombra de duda que Jesús es el Mesías. Necesito saber que tú, como Dios de Israel, quieres que lo crea. Mientras me relataba la historia, Lápides titubeó, inseguro de cómo expresar con palabras lo que sucedió después. Pasaron unos momentos y luego me dijo, lo mejor que puedo explicar de esa experiencia es que Dios habló a mi corazón objetivamente. Me convenció empíricamente de que Él existe. Y en ese momento, allí en el desierto, dije en mi corazón, Dios, acepto a Jesús en mi vida. No entiendo lo que se supone que debo hacer con Él, pero lo quiero. Prácticamente he hecho un desastre de mi vida. Necesito que me cambies. Y Dios comenzó a hacerlo mediante un proceso que continúa todavía hasta hoy. Mis amigos sabían que mi vida había cambiado y no podían entenderlo, comentó. Solían decir, algo te sucedió en el desierto. Ya no quieres tomar drogas. Hay algo diferente en ti. Yo solía responder, bueno, no puedo explicar lo que sucedió. Solo sé que hay alguien en mi vida y se trata de alguien que es santo, que es justo, que es una fuente de pensamientos positivos acerca de la vida y simplemente me siento completo. Esa última palabra aparentemente lo decía todo. Completo, dijo con énfasis, de una forma que jamás había experimentado. A pesar de los cambios positivos, estaba preocupado por cómo darles la noticia a sus padres. Cuando por fin lo hizo, la reacción fue variable. Al principio estaban gozosos porque podían darse cuenta de que ya no dependía de las drogas y emocionalmente parecía estar mejor, recordó. Sin embargo, todo comenzó a aclararse cuando entendieron la fuente de todos los cambios. Se sobresaltaron como diciendo, ¿por qué tiene que ser Jesús? ¿Por qué no puede ser otra causa? No sabían qué hacer con esa idea. Con un dejo de tristeza en la voz continuó, ah, no estoy seguro de que en verdad lo sepan. A través de una cadena notable de circunstancias, la oración de lápides por una esposa fue contestada cuando conoció a Débora, quien también era judía y seguidora de Jesús. Lo llevó a su iglesia y resultó ser la misma que pastoreaba el ministro que había desafiado a Lápides a leer el Antiguo Testamento muchos meses antes en Sunset Strip. Y Lápides se rió. Verá, abrió la boca lleno de asombro cuando me vio entrar. La congregación estaba llena de ex motociclistas, ex hippies y ex adictos del área de Sunset Strip, junto con salpicaduras de sueños trasplantados. Para un joven judío de Newark que tenía miedo relacionarse con gente diferente a causa del antisemitismo que temía encontrar, fue sanador poder llamar a una multitud tan diversa hermanos y hermanas. Lápides y Débora se casaron al año de conocerse. Desde entonces, ella ha dado a luz dos hijos, y juntos dieron a luz Beth Ariel Fellowship, una congregación hogar para judíos y gentiles que también encuentran plenitud en Cristo. Lápides terminó su relato y se acomodó en la silla. Dejé que se prolongara el momento. El santuario estaba quieto. El vitral brillaba en rojo, azul y amarillo bajo el sol de California. Permanecí sentado meditando en el poder de la historia de una persona que encontró la fe. Me maravillaba de esa leyenda de guerra y drogas de Greenwich Village y Sunset Strip, y un desierto estéril, ninguno de los cuales podría haber asociado con el ministro agradable y medido que estaba sentado frente a mí. Sin embargo, no quería ignorar las preguntas obvias que su historia daba lugar. Con el permiso de Lápides, comencé a preguntar lo que predominaba en mi mente. Si las profecías fueron tan evidentes para usted y apuntaban sin lugar a dudas a Jesús, ¿por qué más judíos no aceptan a Jesús como su Mesías? Era una pregunta que Lápides se había hecho muchas veces durante las tres décadas transcurridas desde que fue desafiado por un cristiano a investigar las escrituras judías. En mi caso, me tomé el tiempo para leerlas, respondió. Es extraño, aunque el pueblo judío se conoce por tener grandes intelectos, en esta área hay mucha ignorancia. Además, hay organizaciones contramisioneras que realizan seminarios en las sinagogas para tratar de refutar las profecías mesiánicas. El pueblo judío los escucha y los utilizan como excusa para no explorar las profecías en persona. Suelen decir, el rabino me dijo que no tenían sentido. Les pregunto, ¿piensas que el rabino interpuso una objeción que el cristianismo no haya escuchado antes? Quiero decir, los eruditos han estado trabajando en esto por cientos de años. Hay gran material de lectura y respuestas cristianas poderosas a esas objeciones. Si están interesados, los ayudo a que avancen. Me preguntaba por el ostracismo que enfrenta una persona judía si se convierte en cristiana. Definitivamente ese es un factor, concordó Lápides. Algunos no permiten que las profecías mesiánicas los atraigan porque tienen miedo de las repercusiones. El posible rechazo de su familia y de la comunidad judía no es fácil enfrentarlo. Créame, lo sé. Aún así, muchas de las objeciones a las profecías suenan bastante convincentes cuando una persona las escucha por primera vez. Por lo tanto, una por una le formulé las objeciones más comunes a Lápides para ver cómo respondía. En primer lugar, le pregunté a Lápides si es posible que Jesús sólo cumpliera las profecías por accidente. Quizá es uno de muchos a través de la historia que han encajado por coincidencia en la huella dactilar profética. Para nada fue su respuesta. Las probabilidades son tan astronómicas que lo descartan. Alguien hizo los cálculos y resultó que la posibilidad de que sólo ocho profecías se cumplan es de una oportunidad en cien mil millones de millones. Ese número es millones de veces mayor que la cantidad de personas que alguna vez vivió en este planeta. Calculó que si uno tomara esa cantidad en monedas de dólar de plata, cubrirían todo el estado de Texas hasta dos pies de profundidad. Si uno marcara una de esas monedas de plata y luego hiciera que una persona con los ojos vendados caminara por todo el estado y luego se agachara para tomar una moneda, ¿cuáles son las probabilidades de que elija la que está marcada? Y respondió a su propia pregunta. Las mismas probabilidades de que alguien en la historia hubiera cumplido sólo ocho de las profecías. Había estudiado este mismo análisis estadístico del matemático Peter W. Stoner cuando investigaba las profecías mesiánicas por mi cuenta. Stoner también computó que la probabilidad de cumplir cuarenta y ocho profecías es de una en diez a las ciento cincuenta y siete. Un billón de 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 billón. Nuestras mentes no pueden comprender una cifra tan grande. Esta estadística desconcertante es igual a la cantidad de átomos minúsculos en un billón de billón de billón de billón de mil millones de universos del tamaño del nuestro. Solamente las probabilidades indican que sería imposible que alguien cumpliera las profecías del Antiguo Testamento, concluyó Lápides. Sin embargo, Jesús y sólo Jesús en toda la historia logró hacerlo. Las palabras del apóstol Pedro me vinieron a la mente. En Hechos capítulo 3 y verso 18. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Le propuse otro cuadro a Lápides preguntándole, ¿acaso no es posible que los escritores de los evangelios inventaran detalles para que pareciera que Jesús cumplía las profecías? Por ejemplo, continué, las profecías dicen que los huesos del Mesías no serían quebrados, por lo tanto quizás Juan inventó la historia de que los romanos les quebraron las piernas a los dos ladrones que fueron crucificados junto a Jesús, pero a él no. Y las profecías hablan de la traición de 30 piezas de plata, por lo tanto quizás Mateo redondeó los hechos y dijo que sí, que Judas había vendido a Jesús por la misma cantidad. Pero esa objeción no llegó más lejos que la otra. En su sabiduría, Dios creó controles y equilibrio tanto dentro como fuera de la comunidad cristiana, explicó Lápides. Cuando los evangelios comenzaron a circular, había gente que había vivido en el tiempo en que sucedieron estas cosas. Alguien le hubiera dicho a Mateo, oye, no sucedió así. Estamos tratando de comunicar una vida de rectitud y verdad, por lo tanto, no la manches con una mentira. Y agregó que por otro lado, ¿por qué razón Mateo inventaría profecías cumplidas y luego permitiría que lo mataran por seguir a alguien que dentro de sí sabía que no era el Mesías? Eso no tendría sentido alguno. Es más, la comunidad judía hubiera aprovechado cualquier oportunidad para desacreditar a los evangelios señalando sus falsedades. Hubieran dicho, yo estaba presente, y los romanos sí quebraron los huesos de Jesús durante la crucifixión, explicó Lápides. Sin embargo, aunque el Talmud judío hace referencia a Jesús en términos derogatorios, nunca alega que el cumplimiento de las profecías fuera falso, ni una sola vez. Algunos escépticos afirman que Jesús simplemente dirigió su vida de forma tal que cumpliera las profecías. ¿Acaso no habría leído en Zacarías que el Mesías entraría a Jerusalén montado en un asno y luego hubiera hecho los arreglos para que fuera exactamente así? Pregunté. Lápides hizo una pequeña concesión. Para unas pocas profecías eso es ciertamente concebible, señaló. Pero hay muchas otras para las cuales no hubiera sido posible. Por ejemplo, ¿cómo podría haber controlado el hecho de que el Sanerrín le ofreciera a Judas 30 piezas de plata por traicionarlo? ¿Cómo podría haber arreglado su ascendencia o el lugar de su nacimiento o el método de su ejecución o que los soldados apostaran por sus vestidos o que sus piernas no fueran quebradas en la cruz? ¿Cómo se las arreglaría para realizar milagros frente a escépticos? ¿Cómo pudo arreglar su resurrección? ¿Y cómo pudo arreglar que su nacimiento fuera en ese tiempo? Ese último comentario despertó mi curiosidad. ¿Qué quiere decir con que nació en ese tiempo? Pregunté. Cuando se interpreta Daniel 9, 24 al 26, predice que el Mesías aparecería cierto tiempo después de que el rey Artajerges 1 emitiera un decreto para que el pueblo judío se fuera de Persia para reconstruir el muro de Jerusalén, contestó Lápides. Se inclinó hacia adelante para rematar. Eso coloca la aparición esperada del Mesías en el momento exacto de la historia cuando Jesús apareció, explicó. Ciertamente eso no puede haber sido arreglado de antemano. Otra objeción que es necesario tratar. ¿Los pasajes que el cristianismo identifica como profecías mesiánicas tenían realmente la intención de apuntar a la venida del ungido o los cristianos los tomaron fuera de contexto y los interpretaron mal? Lápides suspiró. ¿Sabe, repaso los libros que la gente escribe para tratar de derribar lo que creemos? Eso no es divertido, pero dedico tiempo a observar cada objeción en forma individual y luego investigo el contexto y la expresión en la lengua original, comentó. Y cada vez las profecías han permanecido firmes y han demostrado que son verdaderas. Así que aquí va mi desafío a los escépticos. No acepten mi palabra, pero tampoco acepten la de su rabino. Dediquen tiempo a investigarlas por su propia cuenta. Hoy nadie puede decir, no hay información. Hay gran cantidad de libros que pueden ayudarlos. Una cosa más, pídanle a Dios con sinceridad que les muestre si Jesús es o no el Mesías. Eso es lo que hice yo y sin ningún tipo de tutoría me resultó claro a quién correspondía la huella dactilar del Mesías. Aprecié en la forma en la que Lápides respondió a las objeciones, pero al fin y al cabo era la historia de su viaje espiritual lo que primaba en mi mente durante el viaje de regreso a Chicago esa noche tarde. Reflexioné acerca de cuántas veces me había encontrado con historias similares, especialmente entre personas judías exitosas y pensantes que en forma específica se habían propuesto refutar las alegaciones mesiánicas de Jesús. Pensé en Stan Telshin, el empresario de la costa este que se dio a la tarea de desenmascarar a la secta cristiana después de que su hija fuera a la universidad y recibió a Yeshua, a Jesús, como su Mesías. Quedó pasmado al descubrir que su investigación lo llevó junto con su esposa y su segunda hija al mismo Mesías. Más tarde se convirtió en un ministro cristiano y su libro cuenta su historia, Betrayed, Traicionado. Se tradujo a más de 20 idiomas. Recordé a Jack Sternberg, un prominente oncólogo de Little Rock, Arkansas, quien se alarmó tanto ante lo que encontró en el Antiguo Testamento que desafió a tres rabinos a refutar que Jesús era el Mesías. No pudieron hacerlo y él también dice haber encontrado la plenitud en Cristo. También Peter Greenspan, un obstetra y ginecólogo que trabaja en el área de Kansas City y es profesor asistente clínico en la Universidad de Missouri, Kansas City School of Medicine. Al igual que Lápides, había sido desafiado a encontrar a Jesús en el judaísmo. Lo que descubrió lo perturbó, por lo que acudió a la Torah y al Talmud con la intención de desacreditar las credenciales mesiánicas de Jesús. Por el contrario, llegó a la conclusión de que milagrosamente Jesús cumplía las profecías mesiánicas. Para él, mientras más libros leía de aquellos que trataban de socavar la evidencia a favor de Jesús como Mesías, más percibía las fallas de sus argumentos. Resulta irónico, concluyó Greenspan. Creo que llegué a la fe en Yeshua leyendo lo que escribieron sus detractores. Descubrió, al igual que Lápides y otros, que las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas resultaron ser verdad en el capítulo 24 y verso 44, que dice, tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Se cumplió, y sólo en Jesús, el único individuo en la historia que responde a la huella dactilar profética del ungido de Dios. Capítulo 11. La prueba médica. Fue la muerte de Jesús una amparza y su resurrección un engaño. Me detuve para leer la placa colgada en la recepción del consultorio de un médico. Que cese la conversación, que huya la risa. Este es el lugar donde la muerte se deleita en ayudar a los vivos. Evidentemente no se trataba de un médico común. Estaba visitando nuevamente al Dr. Robert J. Stein, uno de los principales patólogos forenses en el ámbito mundial. Un detective médico ostentoso y de voz ronca que solía relatarme historias acerca de indicios inesperados que había encontrado al examinar cadáveres. Para él, los muertos sí hablaban. De hecho, a menudo hablaban para traer justicia a los vivos. Durante el largo periodo que ocupó el cargo de médico forense en Cook County, Illinois, Stein realizó más de 20,000 autopsias, cada vez buscando meticulosamente claves sobre las circunstancias en torno a la muerte de la víctima. Vez tras vez, su vista aguda y detallista, su conocimiento enciclopédico sobre la anatomía humana y su intuición sobrenatural para la investigación ayudaron a este detective médico a reconstruir la muerte violenta de la víctima. A veces, gente inocente era vindicada como resultado de sus averiguaciones. Sin embargo, más a menudo, la obra de Stein era el último clavo en el féretro del acusado. Ese fue el caso de John Wayne Gacy, quien se enfrentó al verdugo luego de que Stein ayudara a que lo condenaran por 33 asesinatos espantosos. Así es como la evidencia médica puede ser crucial. Puede determinar si un niño murió a causa de abuso físico o por una caída accidental. Puede establecer si una persona sucumbió por causas naturales o fue asesinada por alguien que salpicó su café con arsénico. Puede confirmar o destruir la coartada del acusado al señalar la hora de la muerte de la víctima utilizando un procedimiento ingenioso que mide la cantidad de potasio en los ojos de la persona que falleció. Y sí, incluso en el caso de alguien ejecutado en una cruz romana dos mil años atrás, la evidencia médica puede realizar una contribución crucial. Puede destruir uno de los argumentos más persistentes que utilizan aquellos que alegan que la resurrección de Jesús, la vindicación suprema de la alegación de su divinidad, no fue más que un engaño elaborado. La idea de que Jesús en verdad nunca murió en la cruz se puede encontrar en el Corán, el cual se escribió en el siglo VII. De hecho, los musulmanes Ahmadiyya afirman que Jesús huyó a la India en realidad. Hasta el día de hoy, hay un altar que supuestamente marca su tumba verdadera en Srinagar, Cachemira. En los albores del siglo XIX, Carl Bard, Carl Venturini y otros trataron de refutar la resurrección, sugiriendo que en la cruz Jesús solo se desmayó por el agotamiento o que se le había suministrado una droga que lo hacía parecer que moría y que luego revivió por el aire húmedo y frío de la tumba. Los teóricos de la conspiración reforzaron esta hipótesis señalando que a Jesús se le había dado un líquido en una esponja mientras estaba en la cruz, como dice en Marcos 15.36, y que Pilato pareció sorprenderse por lo rápido que Jesús había sucumbido en Marcos 15.44. En consecuencia, dijeron la reaparición de Jesús no fue una resurrección milagrosa, sino una mera resucitación fortuita y su tumba quedó vacía porque siguió viviendo. Si bien eruditos respetables han repudiado esta teoría conocida como la teoría del desmayo, continúa recurriendo en la literatura popular. En el año 1929, D.H. Lawrence entretejió este tema en cuento corto en donde sugería que Jesús había huido a Egipto, donde se enamoró de la sacerdotisa Isis. En 1965, el bestseller de Hugh Schoonfield, The Passover Plot, el complot de la Pascua, afirmaba que sólo el hecho inesperado de que el soldado romano clavara a Jesús con la lanza arruinó su plan complejo para salir vivo de la cruz. Aunque Schoonfield admitió, de ninguna manera afirmamos que el libro representa lo que en realidad sucedió. En 1972, resurgió la hipótesis del desmayo en el libro de Donovan Joyce, The Jesus Scroll, el rollo de Jesús, el cual contiene una serie de improbabilidades más increíbles que el de Schoonfield, según el experto en resurrección Gary Habermas. En 1982, Holy Blood, Holy Grail, Santa Sangre, Santo Calis, agregó el giro de que Poncio Pilato había recibido un soborno para permitir que quitaran a Jesús de la cruz antes de que muriera. Aún así, los autores confesaron, no pudimos ni todavía podemos comprobar la exactitud de nuestra conclusión. En forma más reciente, en 1992, una académica australiana poco conocida, Barbara Thuring, causó conmoción al revivir la teoría del desmayo en su libro Jesus and the Riddle of the Dead Sea Scrolls, Jesús y el enigma de los rollos del mal muerto, el cual fue presentado con mucha fanfarria por una editorial estadounidense respetada y luego desechada categóricamente por el erudito de la Universidad de Emory, Luke Timothy Johnson, por ser el más puro disparate, el resultado de una imaginación febril más que de un análisis cuidadoso. Como un mito urbano, la teoría del desmayo continúa floreciendo. La escucho siempre que se trata de la resurrección, con aquellos que están en una búsqueda espiritual. Sin embargo, ¿qué es lo que establece la evidencia en realidad? ¿Qué sucedió en realidad en la crucifixión? ¿Cuál fue la causa de la muerte de Jesús? ¿Hay alguna manera de que hubiera podido sobrevivir a esa prueba? Ese es el tipo de interrogantes que esperaba que la evidencia médica ayudaran a resolver. Así que volé al sur de California y golpeé la puerta de un prominente médico que ha estudiado en detalle la información histórica, arqueológica y médica en torno a la muerte de Jesús de Nazaret, aunque parece que, debido a que el cuerpo desapareció misteriosamente, nunca se pudo realizar una autopsia. El ambiente lujoso era completamente incongruente con la cuestión que estábamos tratando. Allí estábamos, sentados en la sala de la cómoda casa de Methrell, en el sur de California, en una refrescante noche de primavera con una cálida brisa marina que soplaba suavemente a través de la ventana, mientras hablábamos de un tema de una brutalidad inimaginable. Una golpiza tan barbárica que conmociona la conciencia y un tipo de pena capital tan depravado que se erige como un triste testimonio de la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Había buscado a Methrell porque había oído que poseía las credenciales médicas y científicas para explicar la crucifixión. Aunque también tenía otra motivación. Me habían dicho que podía tratar la cuestión en forma desapasionada y a la vez exacta. Eso era importante para mí porque quería que los hechos hablaran por sí solos sin la hipérbole ni el lenguaje cargado de que de alguna manera pudieran manipular las emociones. Como era de esperarse de una persona con un título de medicina de University of Miami en la Florida y un doctorado en ingeniería del University of Bristol en Inglaterra, Methrell habla con precisión científica. Tiene la certificación de diagnóstico otorgada por la American Board of Radiology, junta estadounidense de radiología, y se ha desempeñado como consultor de National Heart, Lung and Blood Institute, Instituto Cardiológico, Pulmonar y Sanguíneo Nacional, de National Institutes of Health, Institutos Nacionales de Salud, en Bethesda, Maryland. Antiguo investigador científico que enseñó en la Universidad de California, Methrell es editor de cinco libros científicos y escribió para publicaciones que van desde Aerospace Medicine, medicina aeroespacial, hasta Scientific American, científico estadounidense. Su análisis ingenioso de la contracción muscular se publicó en The Physiologist, el fisiólogo, y Biophysics Journal, boletín de biofísica. Incluso su apariencia demuestra su papel de autoridad médica distinguida. Su figura es imponente, con cabello blanco y un semblante cortés, pero formal. Seré sincero, por momentos me preguntaba qué ocurría en el interior de Methrell. Con reserva científica, hablando pausada y metódicamente, no mostró ni un indicio de agitación interna mientras describía con calma los detalles espeluznantes de la muerte de Jesús. Cualquier cosa que le sucedía por dentro, cualquiera que fuera el dolor que como cristiano le causara hablar acerca del destino cruel que le acaeció a Jesús, pudo enmascararlo con el profesionalismo nacido de tantas décadas de investigación de laboratorio. Solo me dio los hechos. Al fin y al cabo, luego de atravesar medio país, era eso lo que había venido a buscar. En principio quería obtener de Methrell una descripción básica de los hechos que culminaron con la muerte de Jesús. Así que, después de un tiempo de conversación social, dejé mi vaso de té helado y me acomodé en la silla para quedar enfrente de él. Podría ilustrar lo que le ocurrió a Jesús, le pedí. Se aclaró la garganta. Comenzó después de la última cena, relató. Jesús fue con sus discípulos al Monte de los Oblivos, específicamente al Jardín del Getsemaní. Allí, si usted recuerda, oró toda la noche. Ahora bien, durante ese proceso, estaba anticipando los hechos del día siguiente. Dado que sabía todo el sufrimiento que tendría que soportar, naturalmente estaba experimentando un gran estrés psicológico. Alcé la mano para detenerlo. Ajá, aquí es donde los escépticos se dan un banquete, interpuse. Los evangelios nos dicen que comenzó a sudar sangre en ese momento. Vamos, ¿acaso no es eso el resultado de una imaginación hiperactiva? ¿Acaso no pone en tela de juicio la precisión de los escritos de los evangelios? Impertérrito, Methrell negó con la cabeza. Para nada, respondió. Esa es una condición médica conocida llamada como hematidrosis. No es muy común, pero está relacionada con un alto grado de estrés psicológico. Lo que sucede es que la ansiedad severa provoca secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado en esas glándulas y el sudor emana mezclado con sangre. No estamos hablando de mucha sangre. Es solo una cantidad muy pequeña. Aunque algo reprendido, insistí, tuvo algún otro efecto en el cuerpo. Esto provocó que la piel quedara extremadamente frágil, de modo que cuando Jesús fue flagelado por el soldado romano al día siguiente, su piel ya estaba muy, muy sensible. Muy bien, pensé. Aquí vamos. Me preparé para las imágenes tétricas que sabía que estaban por fluir en mi mente. Había visto bastantes cadáveres en mis años de periodista, víctimas de accidentes automovilísticos, incendios y venganzas del crimen organizado, pero había algo que era en particular desconcertante acerca de una persona que en forma intencional es brutalizada por sus ejecutores decididos a infligir el mayor sufrimiento. Dígame, ¿cómo era la flagelación? Le pregunté. Metherell no desvió su vista de mí. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistían de 39 latigazos, pero con frecuencia eran más, según el estado del ánimo del soldado que daba los golpes. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones o contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. Y el látigo también tenía pedazos de hueso afilados, los cuales cortaban la carne severamente. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros pasando por la espalda, las nalgas y las piernas. Era terrible. Metherell hizo una pausa. Continúe, le dije. Un médico que estudió las golpizas romanas observó y cito. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Un historiador del siglo III llamado Eusebio describió una flagelación de la siguiente manera. Las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Sabemos que muchas personas morían a causa de este tipo de castigo, incluso antes de que pudieran ser crucificadas. Por lo menos la víctima podía experimentar un dolor tremendo y entrar en conmoción hipovolémica. Metherell había mencionado un término médico que yo no conocía. ¿Qué significa conmoción hipovolémica? Le pregunté. Hipo significa bajo, vol se refiere al volumen y émica significa sangre. Por lo tanto, conmoción hipovolémica quiere decir que la persona sufre los efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre, explicó el doctor. Esto causa cuatro efectos. Primero, el corazón se acelera para tratar de bombear sangre que ya no existe. En segundo lugar, baja la presión sanguínea, lo cual provoca un desmayo o colapso. En tercer lugar, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Y en cuarto lugar, la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. ¿Encuentra evidencia de ello en los relatos de los evangelios? Sí, definitivamente, respondió. Jesús se encontraba en conmoción hipovolémica mientras ascendía por el camino hacia el lugar de la ejecución en el calvario, llevando el madero horizontal de la cruz. Finalmente, Jesús se desplomó y un soldado romano le ordenó a Simón que llevara la cruz por él. Luego leemos que Jesús dice, tengo sed, y en ese momento se le ofrece un trago de vinagre. Debido a los terribles efectos de esa golpiza, no hay duda de que Jesús se encontraba en estado crítico, incluso antes de que con clavos traspasaran sus manos y sus pies. Por lo desagradable que era la descripción de lo que era una flagelación, sabía que un testimonio mucho más repugnante estaba a las puertas. Y es porque los historiadores concuerdan en forma unánime que Jesús sobrevivió al castigo de ese día y prosiguió a la cruz, donde se encuentra el verdadero kit de la cuestión. En la actualidad, cuando a un criminal condenado se sujeta y se le inyectan venenos o se ata a una silla de madera y se somete a una descarga eléctrica, las circunstancias son altamente controladas. La muerte es rápida y predecible. Los médicos forenses certifican meticulosamente el deceso de la víctima. Desde un punto cercano, los testigos escudriñan todo de principio a fin. Sin embargo, ¿cuán cierta era la muerte mediante esta forma de ejecución cruel, lenta y algo inexacta llamada crucifixión? En realidad, la mayoría de las personas no están seguras de cómo la cruz mataba a sus víctimas. Y sin la presencia de un médico forense capacitado para declarar oficialmente que Jesús había muerto, ¿acaso no hubiera podido escapar de esa experiencia torturado y ensangrentado, pero de todos modos vivo? Comencé a presentar estas cuestiones. ¿Qué sucedió cuando llegó al lugar de la crucifixión? Pregunté. Lo acostaron y clavaron sus manos en posición abierta en el madero horizontal. Esta viga se llamaba patibulum y en ese momento estaba separado del madero vertical, que estaba clavado al suelo en forma permanente. Se me hacía difícil visualizarlo. Necesitaba más detalles. ¿Clavado con qué? Pregunté. ¿Dónde? Los romanos usaban estacas de 12 a 17 centímetros de largo y afiladas hasta terminar en una punta aguda. Se las clavaban por las muñecas, explicó Metherel, señalando un punto aproximadamente a dos centímetros y medio por debajo de su palma izquierda. Un momento lo interrumpí. Pensaba que los clavos habían perforado sus palmas. Esto es lo que muestran todas las pinturas. Es más, se ha convertido en el símbolo común que representa la crucifixión. A través de las muñecas, repitió Metherel. Era una posición sólida que trabaría la mano. Si los clavos hubieran penetrado las palmas, su peso hubiera causado que la piel se desgarrara y se hubiera caído de la cruz. Por lo tanto, los clavos traspasaron sus muñecas, aunque se consideraban parte de la mano en el lenguaje de esa época. Y es importante entender que el clavo atravesaba el lugar por donde pasa el nervio mediano. Ese es el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que se martillaba. Dado que poseo un conocimiento rudimentario de anatomía humana, no estaba seguro de lo que eso significaba. ¿Qué clase de dolor debe haber producido? Le pregunté. Permítame explicárselo de la siguiente manera, respondió. ¿Conoce el tipo de dolor que uno siente cuando se golpea el codo y se da en ese huesito? Se trata de otro nervio llamado cúbito. Es muy doloroso cuando uno se lo golpea accidentalmente. Muy bien, ahora imagínese tomar un par de pinzas y presionar hasta triturar ese nervio. Dijo mientras hacía énfasis en la palabra presionar mientras giraba un par de pinzas imaginarias. Ese efecto sería similar a lo que Jesús experimentó. Me sobresalté por esa imagen y me retorcié en la silla. El dolor era absolutamente insoportable, agregó. En realidad, literalmente no existían palabras para describirlo. Se tuvo que inventar una nueva palabra, excruciante. Literalmente, excruciante significa de la cruz. Piénselo. Fue necesario crear una palabra porque no había nada en el idioma que pudiera describir la angustia intensa causada durante la crucifixión. En ese punto, Jesús fue alzado para unir el madero con el polo vertical y luego se pusieron los clavos en los pies. Nuevamente, los nervios de sus pies fueron triturados y eso debe haber causado un tipo de dolor similar. Nervios triturados y cortados ciertamente era mucho, pero necesitaba saber qué efecto había tenido en Jesús el que lo colgaran de la cruz.